Claves 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 Do you know the claves? Oye bien la clave Que tiene la llave Suena Oye bien la clave Que tiene la llave Suena Si tu no escuchas la clave No falamos la panito Porque pides el pasito Como la clave ordena Oye Oye bien la clave Que tiene la llave Oye 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 bien la clave Que tiene la llave Suena El negro Sacó a su negro Para echar un pasito Bailaron Bailaron bien suavecito Así Como la llena La clave Oye bien la clave Que tiene la llave Suena Oye bien la clave Que tiene la llave Suena Alambre dulce Alambre dulce Alambre dulce Oye con la suena Oye con la suena La clave De mi amigo Que le gusta la salsa Gozando A mañana Ay a mi me gusta esa clave Y la llave ¿Vale? 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 Mr. Serguel Dubeys ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estás cansado? ¡Estás cansado! Y ahí se llega. ¡Vamos! 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 Guajira, 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 Guajira Oye bien cómo suena, Guajira Eso suena bonito Como un pajarito Ay, sobre su azucena esta clave Oye cómo suena Oye bien la clave Oye bien la clave Oye bien la clave Oye cómo suena Suena Oye bien la clave Que tiene la llave Suena Oye bien la clave Que tiene la llave Suena Vena, Joséito No sonido Buah Si tú no suenas la clave No podrás bailar el top El son que es que está sabroso, café, café tocando son Mientras un ritmo bien sabroso y pegajoso, es una clave de Cuba Yo no sé qué pasa a ti por la actúa, pero mi amigo viene allí con el cantón No sé qué pasa ayer, pero no sé qué está pasando la baila No con qué suena ni me pica, vamos con la ruta en la suena No con qué suena ni me pica, vamos con la ruta en la suena ¡Como! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Oye bien la clave que tiene la llave suena Oye bien la clave que tiene la llave suena ¡Gracias!